La violaron tan groseramente, tan alevosamente a la hija, me destrozó. Para colmo la vi desde los primeros momentos que pudo volver a casa. Vi las lesiones evidentes, groseras, que existieron. Y como anímicamente, dice que me golpeé la cabeza, pero en realidad me enloquecí. La mejor manera de describir lo que yo sentí, me imagino que lo pueden imaginar cualquiera de los televidentes que esté viendo este programa. Y que se imagine que a una de sus hijas, a una de sus nietas, a una sobrina, a alguien muy allegado, le hicieron, la arrastraron, la violaron más de no sé cuántas veces, el primero seis veces, y después encima hizo pasar a otro más, que también la violó deliberadamente. La justicia comienza de una manera y puede terminar de otra. Creo, reclamo, exijo, que el concepto de justicia que tuvieron el tribunal en las primeras horas, como para detener, dar la orden de detención en Buenos Aires, y traerlos a Mendoza, y dejarlos en prisión preventiva, como un privilegio especial, domiciliaria, fue razonable. Ahora, ¿cómo va a terminar? Quiero verlo. Que queden presos. Que definitivamente, los rugby francés, que los admiro, el rugby francés, saque a estas dos manzanas podridas que tiene adentro de su estructura. Bien, hasta ahí la palabra del padre, que habla de que a su hija la violaron, según él, seis veces, o no sé cuántas veces más, dice en un momento. Después hizo pasar al otro y la violó deliberadamente. Él pide que permanezcan en prisión, porque el próximo lunes es probable, o existe al menos la chance, de que ambos sean liberados, y que puedan incluso volver a Francia, y que puedan incluso volver a su vida habitual. No implica que quedarían totalmente afuera de la causa, la imputación persistiría, pero ya volviendo a una realidad o a una rutina, por lo menos. O sea, es decir que el lunes se tome una decisión, o pueden volver, siguen obviamente vinculados a la investigación y demás, pero quedarían como, no sé si en libertad de decir la palabra, pero sí podrían volver, quedarían en libertad para poder volver a su territorio, o el fiscal dice no, van a continuar con esta prisión preventiva hasta que se avance o se hagan algunas otras peticiones. Claro, la definición es, o mantienen la preventiva, que en ese caso se sostendría la domiciliaria, podría pasar que se pierda el beneficio de la domiciliaria, pero asoma como lo menos probable según la información que manejamos, o que les dejen en libertad mientras el proceso acá en Argentina continúa, y ellos sean capaces incluso de volver a su país de origen. El padre está por supuesto enojado, remarca que para él su hija sí fue violada, que es todo lo contrario a lo que dice la defensa. Defensa que hoy habló de audios que se filtraron en otros medios de comunicación, y que la defensa fue consultada respecto a ellos, y dicen, sí, corresponden a nuestra cliente. Ahora, fueron tomados en una condición en la cual ella no respondía completamente, al 100% de lo que decía. Exactamente, habla como que hubiese estado bajo los efectos de medicamentos, así que la escuchamos. Los audios, primero que nada, y ante todo, que es prueba ofrecida por nuestra parte, por la querella, tanto la testigo como el ofrecimiento de que dispongan del teléfono de ella, ha sido un ofrecimiento propio. No es más que una estrategia de la defensa, atento a las escuetas pruebas que han tenido ellos para poder derribar los hechos denunciados, han ocupado prueba nuestra para intentar manipular esta situación, los audios desde ya, les puedo asegurar que no es la voz de la víctima, no es la voz de mi cliente, es la voz de una mujer bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos incluso de drogas, bajo los efectos de medicamentos, y que por supuesto han sido parcializados y sacados de contexto. Vulnerable totalmente y bajo los efectos de medicación, del alcohol y de drogas. Gracias por ver el video.